¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Desde la asamblea le dieron el apoyo total a Diana Salazar a que siga con toda la luz verde, que siga el procedimiento del caso metástasis. Además, también se prevé el archivo de este juicio político. Por otro lado, la Revolución Sudana indica que le va a dar el apoyo a la ley económica urgente. Parece que toda esta presión ha tenido estos frutos. Y las reacciones de todos los posibles y eventuales involucrados en el caso metástasis han respondido. Así que amigos, amigas, si no lo han hecho, les invito a que le pongan me gusta, suscríbete al canal y gracias por compartir este video en tus redes sociales. El exministro de Inclusión, Esteban Bernal, presentó la documentación ante la asamblea para alegar la vulneración de sus derechos debido a la continuación del trámite de juicio político en su contra. Veamos. Creo que hoy he dejado una información al señor presidente de la asamblea y a todos los asambleístas sobre la vulneración que se ha dado al Estado de Derecho con respecto a la discrecionalidad con la que ha actuado la Comisión de Fiscalización. No hay mucha ciencia alrededor de esto. Existieron seis procesos de juicios políticos represados. Cuatro de ellos son archivados por la misma motivación que todos tenían en estar en este momento. Es decir, no contaban con proponentes ninguno de los seis juicios políticos. Y resulta, de manera inverosímil, ininteligible, realmente que nos deja atónitos a todo, que de manera discrecional archivan cuatro y procesan dos, con una condición sin duda que de por medio existe de proscribirme en lo personal políticamente para el año 2025. Y eso ha venido a manifestar, sumado a que la ley orgánica de la función legislativa, las normas que nos rigen, no determinan la posibilidad de reemplazar a un proponente. Hay que diferenciar muy bien esto. Lamentablemente la Comisión de Fiscalización y varios de sus miembros confunden entre proponente e interpelante. Lo que sí se puede hacer es un cambio de interpelante, pero no de proponente. Mi proponente, que fue el asambleísta o el exasambleísta Mario Luis, no ganó la reelección. Por lo tanto, hay inexistencia. Y en ese contexto lo que cabe es el archivo, como lo hicieron con los otros cuatro juicios. ¿Por qué razón activan el juicio de Esteban Bernal y del Consejo de la Judicatura? Ah, ok. Entonces quiere alegar casi la misma figura de lo que sucedió con Lazo. Solamente que en ese caso, una de los dos asambleístas que propusieron este juicio político se ganó. En este caso fue Viviana Veloz. Avancemos, por favor. También desde la Asamblea Nacional, bueno, se escucha a Leonardo Berresueta anuncia que la bancada de la RC5 Revolución Ciudadana apoyará la aprobación del proyecto urgente de eficiencia económica presentada por el gobierno de Daniel Novoa. Veamos. Los temas que hemos planteado como bancada con nuestros representantes en la comisión han sido acogidos. Varios temas que se han podido modificar en el proyecto de ley que nos parecen importantes. Por ejemplo, el tema de la condonación de deudas e intereses a los estudiantes en el sistema educativo. Se ha eliminado el tema del impuesto a la renta para la primera venta de bienes inmuebles que afectaba muchísimo a la clase media. Se han acogido esos temas. Se ha revisado también el tema del régimen laboral de los trabajadores que en las zonas francas se quería o se pretendía en el proyecto original tener un régimen laboral especial en las zonas francas. Eso ha cambiado. Se someten al código de trabajo actual. Entre otros temas importantes. Hubo cambios. También el tema de la remisión de deudas, intereses y multas para que no sea beneficiario los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de autoridad del presidente de la república, asambleístas y personas que tengan que ver con la aprobación de esta ley. En ese sentido, nosotros hemos establecido que al haberse acogido nuestras sugerencias, pues no vemos por qué no votar a favor del proyecto de ley. Creo que es importante que el país tenga rápidamente ya esta ley que pueda generar el incentivo para la contratación de personas jóvenes, de personas privadas de la libertad, que a su vez dan la posibilidad a las empresas de tener una, digamos, una deducción del impuesto a la renta, una exoneración del impuesto a la renta hasta el 150%. Por lo tanto, creo que la posición que hemos tenido en la bancada, luego del análisis y del trabajo formidable que han hecho nuestros compañeros de comisión, que están a la cabeza con Blasco Luna como vicepresidente de la comisión, Catius Camiranta y Lenín Lara, vamos a votar a favor del proyecto de ley. Van a votar a favor del proyecto de ley. Así que, amigos, amigas, la presión, las negociaciones y las observaciones se han tomado, se han incluido y parece que ahora sí el proyecto está bastante atractivo también ante los ojos de la RC5. Vamos por acá. Wilman Terán, a través de su abogado, Jorge A. A. Presidente del Consejo de la Judicatura, pues presentó en la Corte Nacional el pedido de habeas corpus para que se defienda en libertad en el caso metástasis. Vamos a ver qué se puede responder hasta el momento si le dan efectivamente esta condición para que salga de la cárcel y se defienda en libertad, ya sea con un grillete, con una orden de no salida del país, de presentarse periódicamente a fiscalía. Son las medidas alternativas. Por acá, la Asamblea Nacional le da paso a la inclusión en el orden del día una resolución de respaldo a la fiscal general Diana Salazar por su accionar en el caso metástasis planteada nada más y nada menos que por Jorge Peña Fiel de la bancada de Construye. La bancada RC5 se abstuvo. Vamos a ver, por favor. Ahí vemos toda la abstención de la bancada de la Revolución Ciudadana mientras que en el lado derecho vemos pantallitas verdes en el cual, pues, votan afirmativa. Bueno, ahí estaba la aprobación. A ver, siguiente video. Y en la residencia del señor Terán encontraron 25 mil dólares en efectivo. Dentro de estas investigaciones, señor presidente, se ha llegado a la conclusión que líderes de las estructuras criminales utilizaban dinero obtenido a través de actividades ilegales para ubicar a funcionarios corruptos en la función judicial que llevaban procesos delicados con intereses particulares. Señor presidente, el narcotráfico está presente en el Ecuador. Y tenemos que el único funcionario de alto nivel del Ecuador actualmente es la señora fiscal general del Estado que combate a estas estructuras criminales. Se llevan los aplausos Diana Salazar ahora, ¿no? Sí mismo. Después de los cuestionamientos se llevan los aplausos y estamos a un solo pasito de archivar ese juicio político. Y siguiendo con este tema tenemos las reacciones. Se lo ha involucrado a La Posta, a Anderson buscando tener chats por ahí. Y esto responde Mara Paula Romo refiriéndose a La Posta. Veamos. Vamos con las reacciones. Esta es la primera. El problema de La Posta conmigo no es solo machismo, no se equivoquen. Es que ellos, Boscan particularmente, representa y defiende intereses que yo combato. Se inventaron la historia de los hospitales para cubrir a sus socios y sus negocios en otros sectores del Estado. A nadie le interesó investigar a la ministra de Salud de la época ni a los directores o sus conexiones. Mintieron tantas veces que muchos se compraron el relato sin una sola prueba. Fueron caja de resonancia de quienes estafaron a Lisbol. Y mientras en mitad de la pandemia investigábamos la estafa de 2.000 millones de dólares a la salud y la jubilación de los policías, ellos entrevistaban a los acusados y los ayudaban a defenderse. Hoy sus invitados están procesados y tienen los bienes congelados. Y finalmente, cuando la seguridad del país entraba en crisis, Boscan entraba en la cárcel. Realizó un publi reportaje para los choneros, relatado por la voz del propio Leandro Norero. Y llegaron los dos a la conclusión de que el Estado debía negociar con ellos en lugar de someterlos. Por eso, hoy, dos conclusiones. La primera, hagamos conciencia de la violencia política contra las mujeres, porque existe, por supuesto. La segunda, cuando piensen en la posta y Boscan, piensen en su machismo. Pero sobre todo, piensen en Sánchez, Cuesta, Saavedra, Mazú, Jordán, Norero, Aleaga. Tengan en mente estos nombres. Y cada día será más claro para todos cómo el periodismo sexy terminó siendo el relacionador público de las mafias. Dios mío, lindo, tremendo mensaje. Si así empezamos de primer, la primera respuesta déjeme que, déjeme decirle que no han visto nada todavía. Segunda respuesta, segunda reacción a todo esto. Luisa González emite un tweet en su cuenta dice Luisa González. El extorsionista Villavicencio no operaba solo. Su brazo derecho era Cristian Zurita. Ahora entendemos por qué estaba tan desesperado en ocultar el celular. ¿Qué espera Diana Salazar, la fiscalía, para llamar a Zurita a aclarar, a declarar este asunto y pedir a la policía que lo localice? Responde Cristian Zurita y le dice a Luisa González ningún mensaje encontrado en los chats del caso metástasis se encamina lo que usted señala. Más bien apuntan a cómo la gente involucrada quería eliminar a Villavicencio precisamente por denunciarlos. Como lo que usted dice no se desprende de los audios la pregunta es si usted tiene más información. Porque su ataque a Villavicencio más parece una defensa de los que hoy están siendo revelados toda esta información. Ustedes tienen el tuit ahí en pantalla así que por cuestiones de cautela lo mencionamos de esa forma. Rafael Correa tercera pronunciación el mensaje para Ferdinand Álvarez la pequeñez humana me recuerda a Lenín Moreno y justo le hace un capture del 10 de abril del 2022 donde Ferdinand Álvarez dice hoy un nuevo capítulo en la historia de Ecuador se escribió un hombre recobró su libertad un hombre que desde hoy se convierte en el mártir del gobierno de Moreno gobierno persecutor sin principios ni moral fue secuestrado en prisión sin una sola prueba en su contra hablando de Jorge Glass y hoy le pone un tuit diciendo todo lo contrario que más bien Jorge Glass debe dar la cara y que se devuelva al lugar donde jamás debió salir y pertenece que es la cárcel entonces ahí está la doble cara de Ferdinand Álvarez y Rafael Correa pues aprovecha tiene todos estos tweets bien guardaditos para usarlo en el momento preciso por último amigos amigas dice Rafael Correa también contra Daniel Novoa que pobreza de gobierno otra semana repleta de asesinatos asaltos secuestros pero para Novoa ha sido una semana determinante por el show montado para tomarse la justicia de que habla cuantos están tras las rejas solo raterillos puestos por ellos mismos vamos a ver por favor una semana de las más duras desde que hemos vuelto a la democracia amigos amigas tú que piensas realmente ha sido eso o sencillamente tiene más tinte político y objetivos políticos que objetivos de transparentar y traerle paz al Ecuador déjame los comentarios te estoy leyendo no te olvides ponerle me gusta suscríbete al canal y nos vemos hoy más tarde 8 y 30 la noche un abrazo a todos